Música Estamos en el pabellón oncológico y hoy con todo el cariño, con todo el corazón, con todo el amor del mundo, los soldados colombianos vamos a sacar una sonrisa a estos niños que se encuentran en este pabellón. ¿Verdad que sí soldados? ¡Feliz la causa por los niños de Colombia! Música Me parece muy chévere que el ejército también se incorpore en esta situación, le roban una sonrisa a ellos, nos la roban a nosotros. Y así como hay personas como ustedes, otro tipo de personas todos los días vienen a tratar de ayudarnos a superar esta situación. Quiero enviar un saludo al ejército nacional y a todos, agradecerles por haber venido hoy, hacer reír a mi hijo, a que mi hijo disfrutara con ustedes. Espero que vuelvan pronto, muchas gracias. Música Agradeciendo al ejército nacional por esta actividad, ya que es muy importante para los niños, pues sacándole una sonrisa y le alegran su día. Música Héroes multimisión, nuestra misión es Colombia, ejército nacional. Música 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 Música